Hola a todos y a todas, antes que nada reciban un saludo. En la clase de hoy les voy a explicar cómo utilizar going to y les voy a dar quizás algunas ideas que pueden comenzar a utilizar también para poder hacer uso de este verbo. Primero que nada les quiero explicar que going to no es un tiempo verbal, si no es un tiempo verbal futuro. Es un verbo que utilizamos en presente progresivo para hablar de planes futuros. ¿De acuerdo? En comparación de will, will sí es un auxiliar del futuro. En este caso going to no es de esa manera, no lo vamos a utilizar de esa forma. Going to es un verbo en presente progresivo que nos ayuda a hablar de planes o nos ayuda a hacer predicciones. ¿De acuerdo? Bien, te voy a leer rapidísimo estas tres definiciones sobre qué es going to, cómo se utiliza y comenzamos con la estructura para que veas cómo puedes comenzar a utilizar este verbo. ¿De acuerdo? Bueno, going to. It's an expression that we used to talk about what we want to do in the future. Habla de cómo podemos expresar lo que queremos en el futuro o lo que queremos hacer en el futuro. En este caso lo voy a marcar así como el futuro inmediato. We use going to when we have the intention to do something. Utilizamos going to cuando tenemos la intención de hacer algo. We use going to to make predictions based on real evidence. Lo vamos a utilizar para realizar predicciones basándonos en evidencia real. De esta manera vamos a utilizar going to. No quisiera darte a lo mejor demasiada explicación por una razón muy importante. Generalmente cuando estamos aprendiendo un idioma, la experiencia que vamos adquiriendo a través de este proceso es la que nos va a ayudar a distinguir cuándo utilizar este tipo de verbos y cuándo no. Entonces me gustaría más que comenzaras a utilizarlo para que tú puedas ver la diferencia entre lo que es el verbo going to y el auxiliar will, que es el auxiliar del futuro, del futuro simple en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, no quisiera explicarte demasiado, así que comenzamos con la estructura. ¿Cómo lo vamos a conjugar? Bueno, es un verbo que vamos a utilizar, como te mencioné hace un momento, en presente progresivo. La conjugación la haremos de esta manera. I am going to. Que recuerda que también lo podemos abreviar de esta manera. I am going to. ¿De acuerdo? Igualmente, como lo utilizamos en presente, en presente progresivo en este caso, también las contracciones son las mismas. Recuerda que yo te enseño el modelo de cómo lo utilizarás. Es importante que tengas cierto dominio en el uso de auxiliares, de verbos, para que tú puedas lograr comprender cómo utilizarlo al 100%. Si estás comenzando a comprender cómo utilizarlo, bueno, te comento entonces. Entonces, vamos a utilizarlo de forma larga, le vamos a llamar así. I am going to. O I am going to. Que es la forma de contracción. ¿De acuerdo? You are going to. He is going to. She is going to. It is going to. We are going to. You are going to. And they are going to. ¿Qué significa, hermano? I am going to significa voy a. You are going to. Tú vas a. He is going to. Él va a. She is going to. Ella va a. It is going to. Va a. Cuando queremos hacer una predicción, utilizamos esta expresión. We are going to. Nosotros vamos a. You are going to. Ustedes van a. Y finalmente, they are going to. Ellos van a. Estas son las traducciones que le vamos a asignar a cada pronombre personal con su auxiliar y el verbo en presente progresivo, que en este caso estamos utilizando, going to. Recuerda, utilizaremos esta forma del verbo para expresar ideas de lo que queremos hacer en el futuro o para lo que tenemos intenciones de hacer. En este caso le vamos a llamar para planear algo. Intention or plans. Así le vamos a llamar. Hace un segundo te lo acabo de explicar. Y convertido a oraciones, lo podemos utilizar de esta forma. I am going to get rid of my old shoes. Me voy a deshacer de mis zapatos viejos. My father is going to paint the garage next weekend. Mi papá va a pintar el garage el próximo fin de semana. My brothers and I are going to order take-up food. Mis hermanos y yo vamos a ordenar comida para llevar. I think Danny is going to look after the baby. Pienso que Danny va a cuidar al bebé. I am going to look for a job these holidays. Voy a buscar empleo estos días festivos. Ahora, si tú observas acá, estoy utilizando la expresión I think. I think es una expresión que me ayuda a dar un punto de vista o me ayuda a expresar lo que yo estoy pensando. En este caso, la expresión I think recuerda que significa yo pienso o simplemente la podemos traducir como pienso. ¿De acuerdo? Entonces, para este tipo de temas, creo que I think es un muy buen recurso que podemos utilizar porque recuerda que estamos hablando de intenciones o planes. Entonces, I think creo que es un muy buen complemento, creo que es una muy buena expresión para poder dar este punto de vista. Bien, vamos a utilizar predicciones, como te lo mencioné hace un momento. ¿Podemos o no utilizar la expresión I think? A mí me gusta mucho utilizar la expresión I think porque reduce o más bien me indica con exactitud lo que yo estoy planeando hacer, pero hace un momento no terminé de completar mi información. La expresión reduce el error. ¿Por qué reduce el error? Porque si nosotros nos equivocamos en alguna expresión o en algún punto de vista o en alguna idea, I think nos va a ayudar a poder reducir ese error. No estructural, sino al momento de participar porque estamos dando un punto de vista. I think it's going to be hard to find a job. ¿Pienso que es difícil encontrar o va a ser difícil encontrar un empleo? ¿De acuerdo? Estoy dando un punto de vista, pero podemos no utilizarlo. Simplemente decir, I think it's going to be hard to find a job. Va a ser difícil encontrar un empleo. Si lo colocas con I think, la expresión dirá entonces, pienso, Pienso que va a ser difícil encontrar un empleo. Entonces, puedes o no utilizarlo, depende la decisión que tú tomes. Son expresiones que yo le he colocado la expresión I think. Si tú gustas no utilizarla, podemos también suprimirla y la idea no va a afectar porque la idea principal está basada en una predicción o en algo que nosotros estamos observando basándonos en evidencia real. Negative form. De esta forma vamos a utilizar la forma negativa en el presente progresivo con nuestro verbo going to. I'm not going to. No voy a. Sí podemos hablar de un tránsito, de un traslado, porque going to recuerda que es ir a. Sí podemos hablar de un traslado. Así que si tú dices, I'm going to the cinema. Voy al cine. Muchas veces podemos confundirnos con esta parte. I'm going to go. Sí. I'm going to go to the cinema. To the cinema, for example. I'm going to go to the cinema. Nosotros estamos acostumbrados en español a utilizarlo de esta manera. Sin embargo, en inglés la regla dice que no podemos utilizar dos veces go. Going to go. ¿Por qué? Porque se convierte en redundancia. Quiere decir que estamos repitiendo el mismo verbo dos veces. Tenemos que acostumbrarnos a que inglés y español son dos idiomas diferentes. La forma de estructurar uno y otro son diferentes. Entonces, en inglés la utilizamos sin decir ir a. O voy a ir a. Perdón. Esa es la expresión que yo quería encontrar. I'm not going to go. No voy a ir. Si tú quieres utilizarla puedes hacerlo pero es un error. Va a denotar que estamos cometiendo una duplicidad de verbo que estamos repitiendo el verbo dos veces o en este caso que estamos haciendo uso de un verbo dos veces para expresar lo mismo. Esa es la redundancia. Hacer uso de la misma palabra dos veces en la misma oración. I'm not going to go. Entonces, no lo podemos utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a utilizar esta expresión para hablar de planes sobre cosas que tenemos o queremos hacer en un futuro. Bien. Comienzo con la traducción y si gustas también ir tomando nota de lo que significan para que puedas comenzar a utilizar esta expresión. I'm not going to. No voy a. You weren't going to. Tú no vas a. He isn't going to. Él no va a. She isn't going to. Ella no va a. It isn't going to. No va a. Recuerda que aquí yo me voy a enfocar en el clima. ¿De acuerdo? Porque con esto voy a hablar de predicciones. Continuamos con la siguiente parte. We aren't going to. Nosotros no vamos a. You aren't going to. Ustedes no van a. They aren't going to. Ellos no van a. Recuerda que después de to tengo que colocar mi verbo. En este caso el verbo como estamos utilizando la palabra to quiere decir que el verbo está escrito en forma infinitiva. Por eso el segundo verbo suena así. I'm not going to work. No voy a trabajar. I'm not going to study. No voy a estudiar. Por eso el segundo verbo tiene terminación AR ER IR ¿De acuerdo? Terminación. A continuación tenemos la forma negativa pero ya en una oración. I'm not going to get a new cell phone. Aquí les voy a hacer la corrección rapidísimo aquí. Listo. I'm not going to get a new cell phone this year. No voy a comprar un teléfono celular este año. Josh isn't going to paint the living room. Josh no va a pintar la sala. We aren't going to finish off the homework today. No vamos a terminar la tarea hoy. Sarah isn't going to be able to visit us today. Sarah no va a poder visitarnos hoy. I think it isn't going to rain today. Pienso que no va a llover hoy. Recuerda que a estas oraciones les podemos agregar la expresión I think para expresar que estamos dando una opinión. ¿De acuerdo? Bueno. A continuación tenemos la forma de pregunta. En español le vamos a llamar oraciones interrogativas. En inglés les vamos a llamar yes, no questions o preguntas de sí y no. Y lo estructuraremos de la siguiente manera. Cuando tenemos una oración y la queremos cambiar a pregunta, en este caso una oración que venga de esta manera, I am going to, a pregunta lo cambiaremos de esta forma. Are you going to? No es que nosotros no nos podamos preguntar a nosotros mismos. Simplemente que cuando tengamos la necesidad de interrogar a una segunda persona, lo haremos de esta manera. gramaticalmente sí podemos colocar am I going to? Sí nos podemos preguntar a nosotros mismos. Yo creo que más bien enfocado en cosas muy específicas. Por ejemplo, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde puse mis llaves? Son preguntas que me puedo hacer a mí mismo o que me puedo o que puedo realizar y que de alguna forma también yo las puedo responder. Pero bueno, en este caso, de esta forma podemos interrogar a una segunda persona. Are you going to? Tú vas a. He is going to. Is he going to? Él va a. She is going to. Is she going to? Ella va a. It is going to. Va a. Recuerda que aquí en esta parte siempre nos vamos a referir al clima. We are going to. Are you all going to? En esta pregunta yo estoy agregando la palabra all para señalar todos. Are you all? Todos. Are you all? Todos ustedes. Are you all going to? Todos ustedes van a. They are going to. Are they going to? Este tema también lo puedes buscar en internet como inverted questions o preguntas invertidas al español sería la traducción que indica que nuestro auxiliar en este caso is va a tomar el lugar del sujeto en este caso he y lo podemos observar is he going to? Y recuerda simplemente colocamos el auxiliar en el lugar del sujeto el sujeto lo colocamos en el lugar del auxiliar y automáticamente tenemos una pregunta o una oración interrogativa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora en esta parte tenemos adverbios de pregunta o WH works vamos a manejar seis adverbios nada más te voy a indicar qué significan y verás cómo tú puedes adaptarlos a una pregunta también. What significa cuál también significa qué where significa dónde when cuándo who quién what time a qué hora why por qué y los utilizaremos de la siguiente manera. Antes de continuar con esta información me gustaría señalarte que es más fácil utilizar preguntas de esta manera que utilizar yes no questions. Yes no questions es simplemente para descartar o para afirmar lo que nosotros estamos planeando de alguna forma. Por ejemplo are you going to the cinema? ¿Vas a ir al cine? Are you going to the cinema? ¿De acuerdo? Lo vamos a utilizar de esa manera. Pero si nosotros utilizamos un adverbio de pregunta en este caso what are you going to do at night? Estamos preguntando ¿qué vas a hacer por la noche? ¿De acuerdo? What are you going to do in the morning? Este complemento de tiempo o este adverbio de tiempo lo podemos cambiar. Le vamos a llamar complemento de tiempo por cualquier parte del día in the morning in the afternoon y creo que te puede funcionar para ubicar la acción en algún tiempo determinado. Anota delante de esta información lo que quiere decir la pregunta para que tú puedas modificarlo de acuerdo a lo que tú necesites comunicar. What are you going to do at night? ¿Qué vas a hacer por la noche? Where are you going to study next year? ¿Dónde vas a estudiar el próximo año? Who is going to help your father here? Who is going to help your father to paint que van a ser estas correcciones to paint the garage? When are you going to clean your room? ¿Cuándo vas a limpiar tu cuarto? Y podemos hacer preguntas de esta manera. Ahora, para finalizar la explicación de este tema recuerda, para poder responder este tipo de preguntas podemos hacerlo de la siguiente manera. Yes, I am. No, I'm not. Es la misma forma que utilizamos en el presente. Recuerda, el presente simple lo utilizamos con do. En este caso, este tipo de presente lo utilizamos con estos auxiliares am, is, are, que son los auxiliares que utilizaremos para alguna respuesta. ¿De acuerdo? Te voy a colocar un ejemplo para que puedas observar cómo responder. En el caso de la pregunta ¿Vas a estudiar medicina? ¿Are you going to study medicine? Yes, I am. Sería la forma afirmativa. Vamos a colocar la forma negativa. No, I'm not. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos preguntar ¿Is your mother going to bake a cake? La forma de responder será Yes, she is. O la forma negativa No, she isn't. ¿De acuerdo? En este caso son las respuestas que podemos utilizar. Si vamos a utilizar por ejemplo ¿Is your father going to paint the garage? Se lo voy a colocar más abajo. ¿Is your father going to paint the garage next weekend? La respuesta sería entonces Yes, he is. y la forma negativa No, he isn't. ¿De acuerdo? Esta es la forma que vamos a utilizar para responder estas preguntas. Ahora, si tú quieres hablar del clima lo haremos de esta manera. Is it going to rain at night? ¿De acuerdo? Yes, it is. Y la forma negativa sería No, it isn't. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a utilizar formas plurales también lo podemos utilizar también lo podemos responder Are the kids going to are going to play chess? Yes, they are. No, they aren't. Sería la forma en la que vamos a utilizar estas estructuras. ¿De acuerdo? Créeme que, como te vuelvo a mencionar, si tú piensas que es un poco difícil utilizar estas estructuras, no, no es difícil. Más bien, trata de utilizarlas lo más común posible para que puedas obtener cierta experiencia en el uso de este tipo de verbos. La experiencia te va a ayudar sobre todo a dominar estos temas. entre más los uses, créeme que vas a aprender a manejar o a dominar muchísimo más de lo que te imaginas cada uno de estos temas y de estos tiempos verbales. ¿De acuerdo? Bueno, con esta parte terminamos nosotros. Espero que te sirva este video o que te haya sido útil y nos vemos en la próxima clase. Que tengas un excelente día y nos vemos la próxima. ¡Gracias! Gracias.